7 de la mañana, 38 minutos. Vámonos con más información. Es viernes, es viernes. Está con nosotros para la parte 2 el doctor médico veterinario Eduardo Ábalos. Él es doctor en ciencias, miembro del Comité Científico del Colegio de Veterinarios de Yucatán. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. No, hombre, usted por venir otra vez por segunda vez en viernes. Claro, las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias, Doc. Nos quedamos con un tema de cómo le hemos dado en la torre a todas las razas que hemos creado. Yo con eso me quedé en la entrevista pasada. Hemos modificado, hemos jugado con la genética perruna al grado de que ya los estamos haciendo pasar un mal rato a algunas razas. Sí, bueno, recapitulando un poquito, hablábamos de que todas las razas son creadas. Todas fueron pensadas para una función en específico. Algunas son para trabajo, sí, como el pastoreo, guardia, la cacería, por ejemplo. Y otras simplemente por compañía, sí. Sobre todo esas razas muy pequeñitas generalmente han sido criadas para eso. Tenemos en pantalla una de las que Alemania es quien mete la solicitud en pública. Con el Jack Russell. Con el Jack Russell, exactamente. Yo tengo ese. En la primera parte, para dar un poquito de contexto, si no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa pasado, el viernes pasado, qué oso de entrada, pero les platicamos un poco. Hablábamos sobre la prohibición del pug de los deos hijos, chato, del salchicha, que ya lo dejamos muy largo, del, este, ¿cuál más platicamos? Ah, del cabalier, que ya le dejamos la cabeza muy chiquita. Y hay unos que no todos los países están de acuerdo, solamente es Alemania, quien dice que tienen muchos problemas óseos, los paticortas, y mencionan a los Jack Russell, que sí se ve diferente, pero no tanto como los otros. Sí, digo, sí ha habido algunos cambios. Si tú observas la figura antigua del Jack Russell, son bastante más altos. Si tú los ves, son más cuadrados y estos son más rectangulares. Y esta diferencia... Acompáñanos en la transmisión de YouTube, porque les estamos mostrando las imágenes. Ahí está el perro, ahí está el perro. Ahí está el perro, ahí lo pueden observar. Entonces, podemos ver la imagen de los, de estas razas, como han reducido el tamaño de las patitas, y esto obviamente, pues, provoca problemas de desplazamiento, deformidad en las extremidades. Por ejemplo, todos los chaparritos suelen tener luxación de la rótula, ¿sí? Y eso sucede porque el fémur, ¿sí? Tiene una estructura que se llama corredera troclear, que es una depresión donde la... ¿Donde emula? No donde emula, donde corre, es como un riel. Ok. ¿Sí? Hace cuenta que es un riel. Sí. Pero ese riel ya no es tan profundo en estas razas que son muy pequeñitas, entonces la ha roto la tienda y se sale. Se sale. Se sale del carril. Se sale del carril. Entonces, todos los que tienen chihuahuas, los que tienen... Sí, al mío se le zafa la rodilla. Bueno, de hecho, ya le hemos platicado. Va caminando y encoge la patita porque la rodilla se le salió, o sea, la rótula. Luego, como que ves que la acomodan solitos. Así es. Casi a ninguno hay que operar de esto porque se llegan a acostumbrar, pero es bastante... Incómodo, ¿no? Puede ser bastante incómodo y molesto. ¿Y esto por qué es? Porque las patas al acortarse, la estructura ósea va cambiando, ¿sí? Es que jugamos a la genética, ¿no? Sí, pero digo, es que en realidad todas las razas han sido creadas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que a veces dejamos de mirar la función, sobre todo en estas épocas actuales, donde las prácticas... Hasta los humanizamos, ¿no? Sí, y las prácticas, por ejemplo, un caso específico, un perro pastor, ¿sí? Que es un animalito que tiene una inteligencia bastante importante, ¿sí? Y que necesita esos retos del día a día, de estar acompañando al ganado, moviéndolo, llevándolo, corriendo como loco, siguiendo órdenes, ¿sí? Y lo metemos a la casa en un departamentito. Sí, ahí en las Américas, en un jardín dos por dos. En un jardín dos por dos porque el perro está muy bonito y a mí me gusta y está de moda. Entonces, esto va causando problemas. Pregunta ahí, Doc, porque ahora el pastor, ¿cómo me dijiste que se llaman? Los australianos estos que se pusieron de moda. El border core y el pastor australiano. No, 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 unos que son como grises. Unos grises. Unos grises. Hay muchos videos de ellos pastoreando ovejas que son una maravilla en Australia. Ah, los healers, sí, el pastor ganadero australiano. Pastor ganadero. Sí, pastor ganadero se llama. Esos ahora están aquí, los veo por todas partes. Pero parece que se metieron algo ilegal esos perros. Bueno, a lo mejor te refieres al border collie porque el border collie es una raza también de pastoreo y está el pastor australiano que es una raza americana. Es más para ovejas, se parecen mucho también, pero es una raza, no es, se llama australiano pero fue desarrollado en Estados Unidos. Ahorita le digo, por bueno. Son diferentes. De repente se ponen de moda, ¿no? Sí, es el pastor australiano el que decía. Pero en el caso, por ejemplo, de los pastores alemanes que tienen muchos problemas de displasia de cadera y no entiendo por qué todos los pastores alemanes, nueve de cada diez, tienen displasia de cadera y seguimos cruzando pastores alemanes. Mira, ese es un caso muy curioso. Sí, precisamente hace unos días estaba yo escuchando un podcast acerca del pastor alemán de DR, ¿sí? Que esos eran los de la República Democrática Alemania. Ah, de los federales. Este, que estos criaban en base a la función y daba la descripción como debería de ser el perro, un perro muy fuerte, de huesos grandes, gruesos, cabeza grande, no tan angulado como lo que estamos viendo en la imagen. Si ven cómo va la caída de la espalda en la imagen de la izquierda es diferente a la de la derecha. Totalmente, este es un perro que parece inclinado, ¿no? Este es inclinado. Entonces, esta sobreangulación, porque ese también está angulado, pero no tanto. Claro. Esta sobreangulación es la causante de que veamos con más frecuencia displasia de cadera. ¿Por qué? Porque si de por sí están predispuestos... ¿Hay manera de corregirlo? No curar al perro, sino corregir que ya no sigan naciendo con la displasia de cadera. Pues mira, es un poco complicado por dos motivos. Primero, porque quienes rigen este tipo de situaciones son las federaciones canófilas. Entonces, ellos tendrían que sacar de su estándar esta angulación, ¿sí? Para que los criadores... Dejen de hacerlo. Dejen de buscarlo. Me refiero a los criadores profesionales. Eso por un lado. Y por el otro lado también tenemos al fenómeno que se da cuando una raza se vuelve popular. Todo mundo quiere tener... Paso con esta que estamos viendo en pantalla, cuando se murió la reina Isabel, comenzó el furor por los corregis. Sí. ¿Y cuál es el problema con una raza popular? Todo mundo la quiere tener y todo mundo quiere sacar provecho de esto. También empiezan a haber cruzas indiscriminadas de unas con otros y no hay una cruz ordenada. Entonces, en vez de estar fijando características deseables, empezamos a fijar defectos. ¿Por qué? Porque genéticamente los defectos se heredan más fácil que las virtudes. ¿Sí? No lo sabía. Sí. Sí, por eso de repente estos son los pastores ganaderos australianos o los healers. Ese es el único que parece que se metieron algo ilegal. Sí, sí, sí. Sí, bueno, estos se llaman healers porque suelen ir mordiéndole los talones al ganado. Ah, sí, son los taloneros. A mí me caen re bien. Digo, nunca he tenido uno ni... Me parece un perro muy bonito y dicen que muy inteligentes. Son muy inteligentes. Todas las razas de pastoreo en general son muy inteligentes, pero son animales que no son para tener encerrados. El border collie, por ejemplo. También es una belleza. Este se hizo muy famoso por la película de esta de Baby, el perquito valiente. Todo mundo quería tener... Todo mundo tiene ahorita. Sí, es muy común. Pero son perros que necesitan mucho ejercicio y sobre todo tener la mente entretenida. ¿Es cierto que son la raza más inteligente? Parece ser que sí. Lo que tenemos entendido, estudios, publicaciones y demás, es que sí es la raza que tiene mejores capacidades intelectuales entre los animales. Ahora, el consejo para todos nosotros es tengamos un poquito más de cuidado cuando compramos un perro. Analicemos bien, investiguemos qué es lo que necesitan para desarrollarse ellos. La ventaja que te va a dar una raza pura es que sabes qué esperar de ellos. O sea, hay un comportamiento esperado. Hay un comportamiento esperado. Como un frijol. Frijoles remalish y yo diría mejor no compre, adopte uno. Sí, exacto. Entonces, una raza te dice más o menos qué esperar. Entonces, si vas a comprar una raza pura, ten en cuenta las características, el espacio que necesita y demás. Porque si tú vives en un departamentito y compras un perro de estos, luego no te quejes cuando te hagan destrozos. ¿Por qué? Porque el perro se aburre. Claro. Porque no tiene vacas ni ovejas que perseguir ni que conducir. Ni lo sacas a correr cinco kilómetros contigo en la mañana. Exactamente. Entonces, el perro se aburre y empieza a hacer destrozos. Entonces, ten en cuenta eso. Por otro lado, el punto que comenta Viridiana también es importante. Digo, una raza, bueno, que no son razas los perros mestizos. Ahí, pues de repente no vas a saber con ciencia cierta qué puedes esperar de ellos en un futuro. En cuanto a temperamento, porque siempre son un volado. ¿Sí? Y en cuanto a la talla también. Bien, entonces, si lo vas a adoptar, ya no, a lo mejor no lo adoptes tan cachorrito porque, pues... Para que veas el tamaño, por lo menos. Para que puedas saber el tamaño. A ver, me decían, vele el tamaño al cachorro, vele el tamaño de la pata y te vas a dar una idea del tamaño que va a tener. Eso no siempre... Eso no siempre resulta. Hay cachorritos que aparentan estar muy patones y luego se quedan chiquititos o no crecen como uno espera. Sí, porque yo he visto a algunos que si les ves unas patas y dices, este va a ser un monstruo, ¿no? Sí. Sí, generalmente es así, pero no siempre. Ok, yo quiero... No siempre, sobre todo cuando se trata de perros mestizos. ¿Por qué se enferman menos los mestizos? ¿O es impresión mía nada más? No, es impresión tuya, se enferman igual. Lo que pasa que por cada perro mestizo que ves en la calle ya se murieron 10 porque están sujetos a una presión de selección natural mucho más grande que un perro, este... Pues de raza. Que no realmente un perro de raza es alguien allá atrás que lo cuidó, que... La mamá tomó ácido fólico y todo. Ojalá. El detalle es que muchos de estos perritos pues están en situación de calle de los que tú mencionas y ahí no hay vacunas, no hay desparasitaciones y demás. Sobreviven los más aptos. Sobreviven los más aptos. Por eso aparentemente se enferman menos. Son más fuertes. Sí, pero aún esos pueden llegar a tener desafíos a los cuales no pueden hacer frente. A mí me llama la atención la entrega del perro, es algo que a mí va más allá del bien y del mal. No conozco absolutamente ningún ser vivo que sea capaz de dar tanto sin pedir, como es un perro, ¿no? Sí, pues muchos, por lo que platicábamos la vez anterior, es una especie que ha evolucionado junto con nosotros. Junto con nosotros, sí. Y eso pues los ha hecho mucho más aptos de entenderse. Y lo decía usted, te entienden, ¿no? Sí. O sea, te leen más fácilmente. Esto que nos pone producción en pantalla, que es un chihuahua pug, ¿qué cosa tan extraña? Estas mezclas que luego se les da por hacer, ¿qué tan recomendable o no son? Está feíto, está feíto el perro. Está bastante feo, pero me gusta. Mira, tienen un sentido. Bueno, por el punto de vista genético, el vigor híbrido se supone que te ayuda a meter genes nuevos a una población, ¿sí? Y a refrescar la sangre, como dicen los ganaderos, ¿sí? Ok. El problema es cuando haces este tipo de cruzas. American Bully con salchicha o algo así, parece. Sí. Pobre perro. Pobre perro, sí. O sea, ¿tú crees que esto está ayudándole al...? Definitivamente no. No, o sea, entonces hay que también tener un poquito de criterio del tipo de cruza que estamos haciendo. Y estamos viendo en pantalla un cuerpo de salchicha con cara de... De American Bully, pareciera. De Bully. De Bully. Sí, y esto, digo, Flaco, a favor, le está haciendo a este ejemplar, ¿verdad? Entonces, si vas a hacer una cruza de este tipo, pues busca que sean cruzas que no perpetúen este tipo de deformidades, ¿sí? Claro. Este, Chihuahua con Pug, bueno, digo, a lo mejor no van a ser tan chatos ya, pero siempre van a ser cabezones y con todos los problemas que puedes traer. Este famosísimo Pomsky, que es Hosky con Pomeranian, me parece, ¿no? Pues mira, los dos son más o menos, son Spitz, son de la misma variedad de perros, ¿sí? Este, no distan mucho genéticamente, simplemente va a ser un Pomeranio... Un Hosky chico. Un poco más grande de lo normal, sí, con la pinta de un Hosky. O sea, no hay mucha variación en ella, pero siempre... Ten en cuenta que los Pomeranian son enanos de Spitz más grandes y de variedades más grandes. Ok, y los volvimos enanos a los Pomeranian, ok. Oiga, digo, nos vamos a tener que ir en un momento, Doc, pero última pregunta nada más. Yo luego veo un Alaskan Malamud caminando por las calles de Mérida a 45 grados centígrados. Seguro ya te han hecho esta pregunta. Sí, seguramente, y la verdad siento resquemor por lo que debe estar sintiendo el perro con un suéter como el que trae a 50 grados. Pero alguna vez un veterinario al aire me regañó y me dijo que yo era un ignorante porque no entendía que los perros se ajustan al clima en el que están y que no sufren. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Yo sé, por eso le quería preguntar a usted, Doc. Sí, pero no. Sí, porque obviamente al paso del tiempo se va a terminar adaptando y a lo mejor no solo él o no tanto él, sino su descendencia. Pero un perro que estás bajando de la Ciudad de México o de Canadá, de Alaska, así de golpe la Ciudad de Mérida, es imposible que se adapte inmediatamente. Todo esto lleva un tiempo. Y ese proceso me imagino que puede tener problemas en la piel, situaciones extrañas. Pues pobre desesperación. Pues más que nada el problema va a ser acá térmico, ¿no? O sea, la respuesta térmica que va a tener y es mucho más sensible un ejemplar de esas características a un shock calórico. Tal vez se oye feo lo que voy a decir porque a mí se me hace muy cruel tener ese tipo de perros. Un alaskan malamut. Pues la idea sería más bien tratar de tener razas que tengan condiciones más aptas para nuestro medio ambiente. Como los maliches. Como los maliches que ya están adaptados. Hay que adaptar. Perros de pelo más corto. Te voy a contar el día que llevé a Frijol a su veterinario, que es el doctor Eduardo Ábalos, y le dije, mira qué conseguí. Y le dije, estoy segura que esto es un pincher, un perro pincher. Yo estaba muy segura de eso. De la familia de los salchichas, ¿no? De los, parecido a los chihuahua. Es más o menos, sí. De hecho, es antecedente, se supone que es una de las razas que formaron al Doberman. ¿Más? De hecho, se les dice Doberman miniatura. Le dicen Doberman miniatura. Yo juraba que era algo así. Y me dijo, mire, lamento decirte que lo que tienes es un chihuahua con cruza de mapache. Simpático el frijol, es simpático. ¿Dónde lo encontramos, Doc? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Clínica Veterinaria Animal Health, y en Instagram, Animal Health Meet.